El planteo nuestro es a ver ya directamente en qué forma podemos trabajar en forma conjunta y nosotros veníamos a plantearle aquí al rectorado de qué posibilidades de algunas capacitaciones. Más precisamente, nosotros estamos muy interesados con todo lo que es gas domiciliario con respecto a las personas que van a hacer o que se pueden matricular para hacer las conexiones. ¿Y por qué a la universidad, Intendente? Bueno, digamos porque como una institución educativa tan importante donde están los profesionales más idóneos para realizar este tipo de capacitaciones y también con anterioridad habíamos dicho con el rector que tenían también la necesidad de la universidad de llegarse a los pueblos y bueno, esto es una forma de devolverle también a la comunidad o el Gran Río Cuarto, todo lo que se ha nutrido la universidad de ellos. De acuerdo a lo que han sido los encuentros previos o alguna charla anterior, ¿esto estaría dándose a través de gente de la Facultad de Ingeniería? ¿Lo han charlado? Habíamos hablado y la idea es que sí, digamos que si podemos hacerlo con la Facultad de Ingeniería y a través de, digamos, nos darían dos o tres profesores lo que es la capacitación. Luego nosotros hablaríamos con la gente de ECOGAS para que ellos son los que lo evalúen. Pero bueno, digamos, trabajaríamos tanto la municipalidad, la universidad como también la provincia. ¿Manejan un padrón tentativo de las personas que estarían en condiciones de capacitarse? Yo hablo por la ASEC, ¿no? Sí hay alrededor entre 50 y 60 personas, pero también he hablado con algún otro intendente que van a llegar ahora con el tema del gasoducto manicero, que se llama, que también tienen una cantidad importante también de personas que estarían dispuestos a hacer este tipo de cursos. ¡Gracias!